Esta mañana el panorama de la avenida de las Américas con carrera 50 llamó profundamente la atención de los bogotanos. La razón, centenares de contratos de prestación de servicios de publicidad personalizada de la comercializadora DMG fueron abandonados en la vía. Vengo de la 45 con Américas y estoy recogiendo todo lo que es el formulario de los contratos de DMG. El paquete de documentos contenía cada uno, la colilla original de la compra, el contrato realizado entre el cliente y la comercializadora, su huella, la firma y los datos personales además de la fotocopia de la cédula de ciudadanía. Estoy recogiendo y estoy llamando aquí al 112 casualmente para informar sobre esto porque esto es de DMG. Varias de las personas que aparecen registradas en los documentos aseguraron no haber radicado los papeles al agente interventor. Quería preguntarles si esta papelería usted la radicó en el campín, si fue que la votaron o si fue el grupo que la votó. ¿Usted radicó esos papeles en el campín o los mandó por mensajería? No, no, nada. ¿Nunca ha mandado esos papeles por mensajería ni nada? ¿Usted no radicó? No, nada. ¿Usted fue al campín a dejarlos o usted los mandó por correo? No, 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 señor. Ni los mandé por correo ni los mandé al campín, señor. Otros por el contrario. Le contaron a City Noticias que habían realizado la diligencia en el estadio El Campín. Bueno, pues me desconecto. ¿Usted radicó los papeles allá en el campín o los mandó por mensajería? No, 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 directamente. ¿Tú los radicaste en el campín? ¿Cuándo? La fecha no lo recuerdo. Aunque otros tantos afirmaron que enviaron los documentos por vía a correo. Todavía nadie sabe quién dejó abandonados los formularios con los contratos de la comercializadora DMG que terminaron en una bolsa de basura. Precisamente para aclararnos este asunto nos acompaña el señor Jorge Hugo Ramírez. Él es el coordinador de reclamaciones en el estadio El Campín. Doctor Jorge Hugo, este es el documento que nos hemos encontrado hoy en las calles de Bogotá. ¿Fueron varios? Aclárenos, ¿este documento hace parte de los papeles que las personas deben entregar aquí dentro de sus solicitudes? No, en ningún momento. Aparentemente esta documentación hace parte de la que manejaba el grupo DMG con las personas que a ellos depositaban. Pero no es parte de la documentación que se debe radicar aquí en el estadio El Campín. Perfecto. Recordémosle a la gente, ¿cuáles son esos documentos? Los documentos que debemos radicar aquí en el estadio es el formato de reclamación que es este que estamos presentando en este momento. El cual no tiene ningún costo para las personas que vienen a radicar sus documentos. Se les suministra aquí directamente en el estadio. Y junto con ello las tarjetas originales para poder nosotros proceder a dar lectura de esa tarjeta junto con la cédula de ciudadanía. Muchas gracias doctor Jorge Hugo. Gracias.